Un videojuego para aprender sobre Marte y divulgar las investigaciones que se desarrollan sobre este planeta. La aplicación la han diseñado y lanzado desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía y se enmarca dentro del proyecto Upwards, una iniciativa europea que se coordina desde Granada y en la que participan siete instituciones de cinco países diferentes. Lo que hay detrás de este videojuego es realmente muchas ganas de dar a conocer de una manera diferente a la sociedad que es Marte y que estamos haciendo dentro del proyecto Upwards. Podría ser una buena idea hacer una aplicación donde de un modo atractivo, didáctico, aprovechando ese juego se podrían soltar píldoras de información relacionadas con la actividad científica que realmente hacemos en el proyecto. A través de la exploración de diferentes zonas marcianas, la recolección de minerales y piezas de misiones anteriores, el jugador tiene que construir la primera colonia humana en el planeta rojo y superar múltiples peligros. Tú tengas que aprender cosas, conceptos científicos y utilizarlos en el juego para ir poco a poco superándote. Esa es la clave de utilizar estas herramientas. A medida que el juego avanza se va construyendo la Martequipedia, una enciclopedia con datos sobre Marte que el jugador puede consultar para resolver incógnitas en la partida. Convertimos esa información científica que muchas veces la gente piensa que es muy aburrida en algo muy divertido. Cómo se originan las tormentas de polvo, hasta si es posible la existencia de agua líquida en el subsuelo marciano o por qué no, si hay vida o no en Marte. Aunque hay que decir que en el videojuego nos hemos tomado algunas pequeñas licencias a este respecto. El juego es gratuito y la aplicación está disponible para dispositivos iOS y Android y en su versión para PC.